Música 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 Es que mi corazón No ha podido olvidarte todavía Esta canción La vamos a ver para Para José, para su cuñado Gracias por las cervecitas Música Hace tiempo Que yo traigo Un sentimiento Recordando Lo que tú fuiste En mi vida Hace tiempo Que yo vivo Aquí sufriendo Porque mi alma Pobre alma No nos pida Nuestras vidas Son ahora Muy distintas Tú eres teatro Y yo sigo Siendo tu vida Es muy triste Querer tanto Querer tanto A mi prietita Y llevar En el alma Con tu orgullo Dime Dime Que me diste Prietalidad Dime Que me tienes Que me diste En el alma Que me diste 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 Y el saludo Para la gente De Sanitrillo La verdad Vamos a todos A todos A la gente De Sanitrillo Con todo el afecto A la gente De Sanitrillo Le damos Muchos saludos No te culpo No te culpo No te culpen Que me diste Porque todavía Te quiero Hazlo haz Muchas muchas Primaveras Olvidarte No podré Yo te lo juro Dime que me diste mi etanita Creo que me tienes en mi enfado Porque todo cambia esta vida Solo mi cariño por la mía